Han terminado sus clases, ha llegado el verano y después de más de un año de restricciones quieren divertirse. Tenemos ya ganas de que vuelvan a abrirlo todo, de poder salir, de poder irnos, ir a terraza a cualquier hora y más los jóvenes. Por eso algunos jóvenes se entienden, incluso justifican, lo que ha ocurrido en Mallorca. Al fin y al cabo tampoco se puede, no podemos pasar del todo al nada, ni al contrario, entonces pues hombre, responsabilidad hay, pero puede pasar, es que puede pasar, puede pasar a cualquiera. Otros, al menos delante de nuestras cámaras, aseguran que serán prudentes este verano. He echado en Islas Baleares, a mí me parece una falta de respeto, la verdad, muy grande. Tengo una mía caída y está confinado, o sea, yo se lo dije, digo, te hagáis 5 o 10 y vamos a tirar los 15 días sin verte porque vas a pillar los 100%. Botelleos, fiestas, viajes de estudios y todos sin vacunar. Un cóctel explosivo que ya ha provocado un cambio de tendencia. La incidencia acumulada no ha tardado en subir hasta los 117 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. En otros países de nuestro entorno ya han empezado a vacunar a los más jóvenes para cortar la transmisión del virus. Si no hay cambios en la estrategia anunciada, será en agosto cuando empiece la vacunación del tramo de edad de 12 a 29 años aquí en la región de Murcia. Gracias. 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 Gracias.